El 23 de junio de 1880 El 21 de junio de 1880 Cayeron los generales Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza Jefe de la segunda división Mientras el comando español era capturado Pedro Camejo dijo a Páez Me voy primero mi general Venga a repetirme Venga a decirle a Dios donde yo estoy muerto Mientras que Miguel de la Torre y Francisco Tomás Morales Se marchan después de haber perdido A más de 3.000 soldados españoles Bolívar junto a soldados y campesinos Alzando sus lanzas Gritan ¡Viva Bolívar! ¡Viva el glorioso ejército patriota! ¡Viva! 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 ¡Viva!